Cien monedas de plata es mucho y es poco. No alcanza siquiera para comprarnos un campo mejor, ni una nueva casa. ¿Qué podría hacer con ese dinero? Le devolvió las cien monedas de plata y los dejó ir. ¡Qué alegría hubo en esa noche en la choza del campesino! Al día siguiente, el padre iba a encontrarse con el maestro, esperando, como siempre, la ayuda de su hijo. Este proyecto de la Biblioteca Solidaria, con diferentes lecturas a través de las madres, incentivó a que muchos niños leyeran. Porque yo vengo a leerles y quienes saben que vengo a leerles, que si me ven quieren que vaya a la clase a leerles. O sea que no solamente en la clase donde está mi hijo, sino otras clases que cuando nos ven a los miembros de la biblioteca quedan contentos porque saben que nosotros les vamos a leer en ese momento. Es como un momento sagrado para ellos, el momento de la lectura. Nosotros tenemos un proyecto de lectura con el maestro y siempre leemos, pero a veces cuando vienen las madres es distinto. Por ejemplo, si leemos, mandó a Killer un día y viene una mamá y nos lee otro cuento. Como una mamá nos leyó, ¿cómo era? El amigo desconocido. Entonces, eso fue lindo porque cambió la rutina. Tan mareado está el barco que para no caerse, sostiéndose en la borda de los cielos. Llama en su auxilio al viento. ¿Por qué será que llama al viento, verdad? Al barco. Ellos ven otro modelo de lectura, que no es el institucional. Y ven a la lectura no algo solo hecho en el horario de la escuela y por el maestro, por el profesional. Porque si el papá puede leer, lo lee, el abuelo, el tío, va a dar la lectura de otra manera. Y no como una imposición desde la escuela. Mi mamá me gusta que ella venga a leer porque ella viene, elige un libro de la Biblioteca Solidaria y se lleva para practicar. Y entonces yo también con ella leo el libro porque ya no hay mucho de leer. Pero como a mí me gusta leer, yo le digo que ella lea. Entonces ahí yo le ayudo. A veces yo le digo algo que ella lee mal y yo le digo cómo se dice bien la palabra. Y entonces ahí me río mucho con ella. Nosotros tenemos ejemplos puntuales de niños que se han motivado con la lectura y con lo que representa la lectura en la vida de los estudiantes. Y esto fue a la casa. Y al ir a la casa vimos padres que también se comprometían con lo que los chiquilines llevaban. A veces lo veo en el fondo porque en el fondo de mi casa que es bien grande, tengo unos perros ahí y los perros se sientan al lado mío y empiezo a leer. Y si no, a veces en mi cuarto de noche prendo la luz y empiezo a leer. A mí me gusta leer de noche porque es cuando mi mente está más liberada. Entonces ahí a mí me gusta leer en la sala porque casi todos están durmiendo. Entonces yo estoy allí en mi lugar leyendo. Se nota así el interés del niño por la lectura en ambientes fuera del aula. El interés, por ejemplo, de sentarse a ojear libros, a interesarse por otras obras que antiguamente no lo veíamos. Conozco casi todos los cuentos de la bruja Winnie y de Oscar conozco. Y también de la pindo y del perro Rufus. Él trataba a un perro que solo hacía cosas que estaban mal. Él llevaba a la gente corriendo, se ensuciaba. No hacía gracia. Chico Carlos de Juan Ibarburú, el sapo Ruperto de Roy Verocay y una pindó y gato negro y gato blanco de Susana Olaondo. Y el libro que más me gustó fue el sapo Ruperto. Las aventuras del sapo Ruperto y el capítulo que más me gustó fue el gran pescado azul. Bueno, románticas me gusta. Como soy una persona mayor me gusta eso. También leo libros de cuentos porque leo con mis hijas. Esos libros de cuentos acá de la escuela, de la biblioteca solidaria, cuando los llevo a casa los leo. Cuentos muy lindos, muy interesantes, que a pesar de la edad me gustan las historias. Me gusta leer teaturas fantásticas y de ahí debe ser que elegí para ellos cuentos con magia. Me gusta leer novelas. Novelas con bastantes capítulos, así con suspenso, con misterio, que cada vez que las lees quieres seguir leyendo porque te gustan y como que quieres seguir leyendo. Cuentos así como que de drama y de suspenso porque cuando nos lee el maestro, nos lee y al capítulo siguiente nos deja en suspenso. El año pasado nos dejaba y nosotros quedamos como ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será? ¿Qué pasa? El que me gustó más fue el sapo es sapo. Porque es un sapo que primero empieza pensando que es el mejor, que es buenísimo ser un sapo, pero después se va dando cuenta de que amigos, otros, pueden hacer otras cosas, tipo volar, cocinar y él no. Ahí él va pensando que es inútil. Hasta que llega una liebre sabia que le dice que yo no puedo correr, saltar y nadar como tú porque soy una liebre, así que me enfoqué en leer. Mejoró la oralidad y la expresión de nuestros niños. Y me parece que, aparte de todo eso, el gusto y el amor que siente por los libros. Conocí no solo títulos, también autores nuevos. Por ejemplo, Germán Machado, Sebastián Pedroso, yo no lo conocía y ahora lo estoy conociendo. Y títulos sí. Por ejemplo, con la directora, un día ella nos leyó Ay, cuánto me quiero. Y fue lindo. Y ese yo no lo conocía. Y me terminó encantando. Yo, por ejemplo, el año que viene, mi hija se va de sexto, si Dios quiere. Y yo ya le dije a la directora, yo quiero seguir el proyecto el año que viene.